Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Kumbancha Volante y llevará a 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo Belga en 17 minutos. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? No, aquí no. Smithers, no quiero a ese lunático impredecible en mi casino. Lo transferimos a la planta nuclear, señor. Oh, mi amada planta, como la extraño. Va, al diablo con esto, mi rasuradora, prepare mi baño y quíteme esas cajas de pañuelos faciales. Sí, señor. ¿Y los frascos de orina? No, quédese con esos. Vamos a la planta. Iremos en la Kumbancha. Suba. Señor. Dije suba. Bueno, si en verdad usted nunca olvida nada, dígame esto. ¿De qué color es mi corbata? Usted lleva una corbata roja y blanca rayada con un medio nudo Windsor. Ah, ¿verdad? ¿Eso es lo que cree? Bueno, si eso es lo que cree, tengo algo que decirle. Algo que lo va a desacreditar mucho. Y eso es lo que sigue. No tengo ninguna corbata. Pero si me equivoqué con eso, tal vez me equivoqué con la señora Simpson. No más preguntas. Trágicas noticias hoy. 120 muertos en una marejada en Cualala... ¿Qué? Cualala... En Francia. ¡Éntrale! ¿Éntrale? Estoy al aire. Pero no me importa. No daré noticias hasta que me regrese en mi panda nés. Busquen un reemplazo. Una marejada en Kuala Lumpur mató a 120 personas. ¡Ay, chihuahua! ¡Ay, ay, ay! ¿Odia Montgomery Burns? No. Bueno, un poco, pero no le disparé. Pasó. Está libre, señor. Me alegro porque tengo una cita. Una reunión. Cena con Fred. Cena solo. Ver televisión solo. Está bien. Voy a quedarme en la casa a ver un catálogo de lincenía. Del supermercado. Ahora desconecten esto, por favor. No merezco esta clase de trato. Hola, señora Doris. ¿Tiene algo de grasa? Sí. Sí tengo. Pues engráseme, señora. Bueno. Mi nombre es Barney Gómez. Tengo 40. Soy soltero y soy ebrio. Una línea de hotelos sobre un bebedor. Ahora un hombre sensible por el alcohol se convierte en bestia. Eso lo explica todo. Me llamo Barney y soy alcohólico. Señor Barney, es una reunión de exploradora. ¿Es eso o es que no pueden admitir que tiene problemas? No lloren por mí. Ya estoy muerto. 8.58. Primera vez que llego temprano al trabajo. Bueno, menos esos días en los que se adelantaba el maldito reloj. Para iniciar, presiono una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la esc... No tiene tecla cualquiera. Tanta computación me dio sed. Creo que aquí hay cerveza tap. Ah, no hay tiempo para eso. Empezó la computadora. ¿Revisar temperatura del núcleo? Sí, raya. No. Sí. Temperatura del núcleo normal. Es fácil. Ventilar gas radiactivo. N.O. La ventilación evita la explosión. ¡Qué difícil! ¿Y mi cerveza? Bueno, entonces... Sí. Ventilar el estúpido gas. Tuve que llevar a la niñera a su casa y vi que se había sentado en la jalea. Así que la tomé... Solo pensar en la jalea quisiera tener ahora mismo una... Entonces, señor Simpson, admite que le tocó la figura. ¿Qué dice a su favor? Señor Simpson, su silencio solo lo inquimina más y más. No, señor Simpson, no desquites su ira conmigo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Sí, señor Simpson! Es una recreación. Nunca pasó. Producciones Halmónimo presentan... Los hombres son golpeados por el fútbol. ¿Es desde el cuarto con electricidad? Pero tiene mucha electricidad. Así que debería usar sombreros. Ajá. Siento el piso algo rasposo aquí. Sí, se nos acabó la duela y pintamos la tierra. Qué trucazo, ¿no? ¡Oh! Este pasillo tiene algo mal definitivamente. ¡Pásale! Este es tu baño principal, Flandes. ¡Ay! ¡Ay, mi nariz! Bueno, ya vi suficiente. Ned Flandes al teléfono. ¡Oh! ¿Qué, Ned? ¿Red? ¡Emejensirijilla! ¡Los niños Simpson no están bautizados! ¡Carambarijilla! Ned, ¿ya has pensado en otras religiones? Todas son más o menos lo mismo. ¡Oh! ¡Maldito Flanders! Soy un pastelito horneado de canela. ¡Ay, no quiero levantarme nunca! ¡Ay, no quiero ir al baño! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Piensa, piensa! ¡Ah, me levantaré! Recuerdo a otro gentil visitante de los cielos. Vino en paz y luego murió. Y enseguida volvió a la vida. Y su nombre era... ¡E.T. El extraterrestre! ¡Amo a este pequeñín! ¡Ar! ¡Llévense un disco más gratis! ¡Fiebre de mar! ¡Ah! ¡Ah, Capitán Ginny Way! ¡Mmm! ¡Encaje! ¡Lo máximo en sostenes! ¡Rápido! ¡Soy un hombre ocupado! ¡Uf! ¡Este modem de alta velocidad es terriblemente lento! ¡Pero qué de mo... ¡Ah! ¡El rey de la internet! ¡Tal vez él tiene desnudos más rápidos! ¡Bienvenido a la internet, señor cliente! ¿En qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración, la ANEternet Token Ring? ¿Puede darme el dinero? Quieren una orden de arresto para Hugo, Suiz y Hamo. Ah, debe ser griego. Es Homero Simpson, jefe. Lo leyó al revés. Ah, cancelen la orden. Pero que me compren unas rosquillas rellenas. Eh, jefe. Es su billetera. ¿Y lo le de los... ¿ gallones? Oray está. Si, ya nacionales son la LED de robots. Gracias.